Doctor, acá lo escucho, acá teníamos el documento que nos había enviado Fernando Burlando, que tiene que, con los objetos que, bueno, finalmente se decidió que le pertenecen a Claudia. Cuénteme. No, no, eso no es así, no, varían todos. El tema es así. La causa esa pretensión indebida, acá hay un tema jurídico y acá hay un tema moral. Acá no sé quién puede discutir que la camiseta que dice 10 de Maradona, hizo los goles y corrió él toda la cancha, son de Claudia, que ya es un tema moral, más allá de lo que diga la justicia. Porque yo también vi causas de narcotraficantes que dictaron nulidades, salieron libres y siguen siendo narcotraficantes. O sea que si alguien discute moralmente y las camisetas le corresponden a Claudia, es un tema fácil. Pasemos al documento primero, a ver. Jurídicamente, nosotros lo que dijimos fue que ella cometió el delito de retención indebida. La justicia lo que dice es que no cometió el delito de retención indebida y manda la causa a la justicia civil, en la división de bienes, para que la justicia civil diga de quiénes son los bienes. Esta resolución es penal, no es civil. No está diciendo que las cosas... Lo que está diciendo es que pone fin a la cuestión penal, porque para ellos esto es decir que se la tuvo en carácter legal, según la justicia. Es un cambio de fuero. No, es discutir otra cosa. Honestamente, a Diego y a mí, ahora voy a ver a Diego, estoy en camino a verlo. Las camisetas, estamos de acuerdo, son para Benjamín y no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros son los departamentos de La Plata y las cuentas que hay en Uruguay, y toda la historia rara y toda la ruta del dinero que le robaron. Sí, pero a mí lo que más me preocupa, doctor Morla, es que te voy a avisar a Pache, cuando, hola, cada vez que nosotros tenemos intercambio, lo que dice es que tanto el doctor Morla como Diego Maradona no reciben sus notificaciones para verse en tribunales. Sí. Que Diego tiene domicilio afuera. Que le diera la dirección a donde le tiene que enviar la notificación porque quiere resolver esto en la justicia. Vale, y que me dé la dehesa, porque para notificar la causa de Zona Jiménez por detención indebida, la señora Zona Jiménez se notificó y esa la están buscando todavía. Que me dé la dehesa por la rendición de cuenta. Nos encontramos en un bar y yo la notifico a esa y esa me notifica a mí. Ármenlo, yo voy.